Carlos Herrera Llevas tiempo cantando de Andalucía a cantar lo de la verde y blanca que yo creo que es el día, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando se hizo esta canción pues casi nadie hablaba de Andalucía pues por lo menos ya se habla ¿Ya es algo? A ver si se hace Carlos, cántanos eso Una canción que empezaba así De ronda vengo lo mío buscando La flor del pueblo, la flor de mayo Verde, blanca y verde Ay, qué bonita verla en el aire Quitando penas, quitando hambre Verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza, su bandera Verde y blanca Y verde, verde, blanca Y verde Ay, eh